Ajá, y por medio de la misión barrio adentro y todo. O sea que sí me ha dado tanto beneficio a mí, a la comunidad y a la familia. O sea que usted le puede decir a la oposición que ahora sí se vive mejor. ¿Antes estos beneficios existían en la Cuarta República? Por supuesto que no. Esto no existía. Tanto así que antes cuando uno iba a un hospital, si tú no tenías los reales, no te lo hacías nada, no te hacías un examen. Tanto así que ya tengo la experiencia de mi hijo menor que tiene 15 años. Que hasta el momento no me habían dado la tarjeta hasta que nos pagaba. Ese era como entre sí. Ahora el muchacho sale ya presentado y compartía el nacimiento en la mano. Algo que no se había visto. Dígale a toda la gente que nos está escuchando cuántos años tiene usted para que más o menos sepa la gente con quien estamos hablando y no con una muchacha que no vivió en la Cuarta República. Bueno, tengo 49 años. Y exactamente estoy viviendo aquí de que nací. Porque nací aquí en Barrunión y aquí sigo en Barrunión.